Dime May, que es lo que tengo que hacer para que tú me puedas mirar Es que me pones mal Siéntate aquí, dame un segundo pa' que podamos hablar Te quiero explicar Y solo quiero una noche En la que te pueda conquistar Y ve y te invito a volar Y solo quiero una noche Te prometo que en mi cama tú te vas a enamorar Y venga, siéntame mal Y vamos a tu cama, dale, vamos solito Lo que entrete yo, beba, es tan bonito Tú sabes, mami, que por ti yo me muero Lo que siento por ti es amor verdadero Envuélvete conmigo en una noche de placer Toda la noche, mami, yo voy a tocar tu piel Daré cositas, beba, que te van a enloquecer Tu cuerpo y el mío juntos hasta el amanecer Y solo quiero una noche En la que te pueda conquistar Y ve y te invito a volar Y solo quiero una noche Te prometo que en mi cama tú te vas a enamorar Y ven, acéptame mal Solo te quiero conquistar una noche de placer, mal Vente conmigo, yo te invito a volar Y cada noche yo te tengo en mis sueños Sueño contigo y en algún día ser tu dueño Pero te prometo las estrellas regalarte Pero en la noche, mami, yo voy a cuidarte Vente conmigo, nunca yo voy a dejarte No tengas miedo que por siempre voy a amarte Dime, mai, que es lo que tengo que hacer Para que tú me puedas mirar Es que me pones mal Siéntate aquí Dame un segundo pa' que podamos hablar Te quiero explicar Y solo quiero una noche Yeah, ja, ja, Eddie Ramírez Y desde Music Revolution Pa' que vean la evolución 2014 España para el mundo Yeah Johnny Yo soy real Call me Zoom Eddie Ramírez Y solo quiero una noche En la que te pueda conquistar Y ve, te invito a volar Y solo quiero una noche Te prometo que en mi cama Tú te vas a enamorar Y ven, acérdame, mai Yeah Don't me No sé No sé No sé No sé clog indicate Yigo No sé capital eken Gracias.